Un clima contrario a la gestión del gobierno. Es decir, que está admitiendo que hay un clima contrario a la gestión del gobierno. Existe ese clima. Claro, es que él dice eso y además lo da por hecho. Críticas las hay, hay que minimizarlas. Minimizar el clima contrario, es decir, de oposición de una gran mayoría de la población española a Sánchez y sus cuates. Esto es lo fundamental para mí. Y el resto, pues, vamos a ver, yo la diferencia que siempre he tenido con, es que incluso ni hablo de ellos, con los de Vox, es que están todo el día llevando a los tribunales, pero vosotros creéis que va a llegar a algún sitio, si es disparar, ahorraros el papel, coño. Es decir, salvo que tengáis muchos abogados que deben tener, gratis, pero vamos a ver, ¿alguien cree que en esta situación los tribunales españoles alguien en su sano juicio te va a permitir encausar al gobierno? A ver, es decir, dedícate a otra cosa, coño. Es decir, coadyuva, es decir, hoy estamos viendo una encuesta que luego quería hablar de ellas, que yo tengo predilección por ese predio y además he hablado con la directora general de Sigma 2, que seguramente usted conocerá, ustedes conocerán, Rosa, una chica joven, pero suficientemente preparada, y me ha dado algunas claves. Vuelvo a insistir, lo que ha dicho en general, aparte de que nos están espiando, y que tal cosa que ya sabíamos, porque está en el ADN de este genio de la naturaleza inanimada, que por la noche lee un libro de los grandes comunicólogos políticos de los Estados Unidos, y al día siguiente lo pone en pie, como si esto fuera con ética, ¿no? Esto es España, demonio, y tal. Vuelvo a insistir para la gente. Vuelvo a insistir para la gente.